Y bien, como queda miércoles, nos acompaña nuestra súper experta en yoga, Carla Rodas, con unas posturas que nos van a dar a usted, señora, sobre todo flexibilidad en las caderas y cómo liberar la tensión acumulada en ellas. ¿Cómo están también ustedes? Buenos días, chicas. Ya están así muy listas en su posición, así, de su posición zen o de meditación. Oye, Carla, hoy es el cumpleaños de Gabriel. Tú me decías que tienen ustedes una postura especial para cuando... ¿Sabes qué? ¿Cuándo es el cumpleaños de alguien? Exactamente, una postura, cuando es cumpleaños de alguien, nos ponemos en esa postura. Tú también, Ricardo. Yo también, a ver. ¿Listo? Ajá. Ok, vamos a apoyarnos aquí. Yo me apoyo en ella porque... Ah, ok. ¿Y ahora qué? Voy a cantar. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday, Gabriel. ¿Ni se acordaban cómo se llamaba? Happy birthday to you. Bravo. Esa fue, felicitaciones para Gabriel, pero en postura de yoga, me encantó. Oye, hablamos ahora de las caderas, las mujeres, ¿por qué acumulan tanta tensión ahí? No solo las mujeres, pero también los hombres también. Solamente por sentarse mucho tiempo en la oficina, por trabajar así sentados, por cualquier cosa que hacen que no están ejerciciando, ¿verdad? Haciendo ejercicio, estirando, nada de eso. Bien, ¿no? Y además eso también te puede causar posteriormente problemas de la espalda, ¿verdad? También. Te vamos a dejar aquí, Carla, para que nos enseñes a todas las mujeres y a todos los hombres que también les gusta hacer la yoga, de cómo liberar la tensión de las caderas. Yo me quito, adelante, chicas. Ok, gracias. Voy para acá, para acá, para acá. En esta postura de meditación, con las piernas cruzadas, vamos a comenzar aquí con un rico estiramiento para calentar las caderas. Vamos a prepararnos para, ¿verdad? Esas posturas de pie. Vamos a caminar las manos hacia adelante. Estiramos el pecho hacia adelante. Podemos usar este bloque aquí, ¿verdad? Si se sienten muy apretadas las caderas y se puede arrimar contra el bloque. Y vamos a tomar una inhalación profunda por la nariz y por la nariz una exhalación. Y ahora nos vamos a volver a sentar. Estiramos el brazo derecho a la derecha. Y aquí solamente nos vamos a doblar. Inhalamos, estiramos el brazo izquierdo y sobre la cabeza va a flotar ese brazo. Vamos a estirar completamente todo el lado izquierdo. Pueden mirar hacia abajo, hacia adelante o hacia arriba, como gustan. Y aquí al otro lado, con la mano izquierda, al piso, inhalamos, flotamos el brazo derecho sobre la cabeza. Bien, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar. Ok, aquí estiramos las manos atrás de nosotras, apoyándonos aquí. Vamos a doblar las rodillas. Las rodillas al pecho, levantando un poquito los pies. Y con la exhalación movemos las rodillas a la derecha. Y ahora a la izquierda. Otra vez más, inhalamos y exhalamos. Es como un buen alivio, ¿verdad? Toda esa tensión que acumulamos ahí. Ok, vamos con las posturas de pie. En postura de mesa primero, inhalar, estirar la pierna derecha. Tomar un paso hacia adelante con el pie derecho entre las manos. Postura ecuestre. Ok, de aquí vamos a subir esa rodilla izquierda. Perfecto. Ahora, caminamos las manos a esa pierna derecha. Inhalamos, subimos los brazos hacia arriba. Exhalación, las manos a las caderas. Aquí va la postura de triángulo. Ok, con la... Vamos a poner el pie izquierdo al piso. Aquí estiramos la pierna derecha. Aquí estiramos los brazos y nos inclinamos hacia adelante. Hasta que toque los dedos de las manos en la espinilla. Inhalamos el brazo izquierdo hacia arriba. Perfecto. Inhalar una sola línea de energía. Y aquí vamos a volver, flexionar la rodilla derecha. Ok, al antebrazo, a la pierna. Inhalamos el brazo izquierdo otra vez. Y puede flotar sobre la cabeza si gustan. También puedes apoyarte contra la mano, abriendo el pecho, abriendo el codo, mirando hacia arriba. Ok, otra vez volvemos, ok, a esa postura de ecuestre. Bajando las manos al piso, bajando la rodilla izquierda y con las manos dentro del pie derecho, moviendo los dedos de los pies. Y aquí se puede usar el bloque otra vez, bajo la barbilla, apoyándose contra el bloque con los antebrazos y los codos, si gustan. Perfecto. Estirando el pecho hacia adelante. Muy bien. Y aquí vamos a volver a esa postura de mesa. Y nos vamos a sentar. Estiramos las piernas hacia adelante, uniendo las plantas de los pies, abriendo las rodillas aquí. Otra vez. Inhalamos, estiramos y podemos usar el bloque otra vez en frente de nosotros. Si queremos estirar, caminar las manos hacia adelante. Muchas gracias. Y ahí tiene la información de Carla Rodas, instructora de Yoga Yoga con Carla.com. 619-739-2187, teléfono para si usted gusta asistir a este tipo de clases. Muchísimas gracias a Carla y compañía por esta liberación del estrés en las caderas. Yo estoy seguro que muchas mujeres que nos vieron ahorita en su casa se lo van a agradecer.